La gasolinera Hacienda del Potrero ya abrió y te ofrece el mejor servicio y atención. Principalmente van a obtener honestidad, van a tener servicio y van a tener la posibilidad de saber y lo van a ver el rendimiento en sus vehículos. Tenemos los tres productos, o sea a final de cuentas quien quiera surtir Magna, Premium o Diesel lo va a poder hacer en cualquiera de las hildas. Estamos a un costado de la esplanada, donde se hace el tiangue los domingos. Aquí con nosotros tendrán el servicio, tendrán la honestidad y tendrán un plus que verán ustedes en las instalaciones y en la capacitación que se ha dado a todos los trabajadores. Se cubrimos todas las necesidades con nuestros productos, entonces con eso nosotros contribuimos al buen servicio que el día de hoy está realizando aquí esa estación en su apertura Hacienda del Potrero. Gasolinera Hacienda del Potrero, litro por litro, garantizado.